Amor, tu cuerpo es mi droga y sabes, te ocupo como el mismo aire y te necesito Vivo por ella, yo también, no te me pongas tan celoso, que entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Y a mi lado siempre está, para pagar mi soledad, más que por mí, por ella, yo vivo también Y a mi lado siempre está, para pagar mi sol, que entre todas es la más, dulce y caliente como un beso Y a mi lado siempre está, para pagar mi soledad Gracias por ver el video Gracias por ver el video.